El mundo enseña que hay que dar, como tercera cosa, el mundo nos enseña que hay que dar. Y entonces, da poco, ¿sabe por qué? Porque ha gastado más de lo que recibe. Entonces cuando le toca dar, dice, cumpleaños de la abuelita, ¿cuánto tengo? Y no, ni siquiera encuentra el hueco de la bolsa, sino que está en bosque y bosque como cantín, y encuentra un agujero grande y dice, no tengo nada para la abuelita. Anda al jardín de la abecilla, córtale las flores y llévale a la abuelita. Aunque sea flores, llévale. Porque no tienes nada para dar, porque lo que recibiste ya lo gastaste. Y cuando te toca dar, tú te pones a pensar, en lugar de dar yo tengo que recibir, pastor. Por ello el mundo está en bancarrota y sigue inventando maneras de recibir, de poder gastar, pero nadie inventa maneras de cómo dar. Precisamente esta es la clave, dar. Quien cambia felicidad por dinero, no podrá cambiar dinero por felicidad. ¿Lo escuchó? Esto lo dijo un escritor argentino. Quien cambia felicidad por dinero, no podrá cambiar después dinero por felicidad. Si yo te pregunto, ¿cuánta felicidad te da estar con tus hijos? Pero a veces reemplazamos eso por pasar más tiempo trabajando. Cuando tengas dinero no tendrás el tiempo porque no te comprarás felicidad. Podrás darle a un hijo las mejores cosas. Podrás darle a tu esposa, a tu familia, las mejores cosas. Pero te perdiste cuando se golpeó y se quebró un dientecito. Te perdiste el día que tenías que aprender a manejar bicicleta. Te perdiste el día que tu hija tuvo por primera vez su periodo. Y en lugar de hacer un drama, una fiesta porque se está convirtiendo en mujer. Te perdiste un montón de cosas en la escuela. Te perdiste su primer juego. Y aunque tiene cosas, no tiene felicidad. El triángulo financiero de Dios. Vamos a ir rápidamente al triángulo financiero de Dios. Es al revés un poco esto. El triángulo de Dios es como todas las cosas al revés. ¿A ti qué te enseñaron cuando eras muchacho? A mí me enseñó mis padres, no sé qué te enseñaron a ti Fabián. Pero a mí me enseñaron, el que pega primero decía, chavo, pega dos veces, ¿no? A mí me decían, el que pega primero va a dar después otra más. Así que el primero. A veces había gente que estaba ahí, estaba ahí y cuando pegaban, pegaban bien. Había que pegar muy bien. Pero Dios nos enseña algo diferente al revés. Fíjense lo que Dios dice. Si te pega, ¿qué tienes que hacer? Devuélvele. No, dice, pon la otra. Siempre Dios va a lo contrario del pensamiento del hombre. El mundo nos dice, recibe, gasta, da. Dios te dice al revés. Dar, recibir y después gastar. Diga conmigo, dar, recibir, gastar. Fíjense el orden. El cristiano que vive bajo el triángulo financiero de Dios, primero da. No da para recibir. Da porque ya recibió. Dios nos dio su ejemplo cuando, fíjense, en Juan 3, 16, que dice, no lo busques, léalo de memoria, dígalo de memoria. A ver, ¿cuándo lo sabe? Que han dado a su Hijo para que todo aquel que crea no se pierda más tenga vida eterna. Eterna. Fíjense que la palabra Dios, ¿cómo está conformada? Dio ese. Dio. Cuando tú piensas en dar, tú te estás pareciendo a Dios. Por eso la Biblia dice, más bendita, más alegre es aquella persona que da, que aquella que recibe. Por eso que un verdadero cristiano se nota hasta cuando hay una fiesta. Porque cuando hay una fiesta, ¿usted qué quiere? La mejor carne, la mejor presa, el mejor plato, el número uno. Usted está primero ahí en la cola. Y si no está primero, hasta se mete. Dice, ¿sí o no? Usted quiere lo mejor. Y si no es para usted, dice, no, es para mi hijo. Para su hijito, chiquito. No, el de 24 años. Para el nene. Siempre buscamos lo primero, ser servido. Alguien decía, primero mi diente, después mi pariente. ¿Ha escuchado eso, no? Y siempre vemos esas características. Un verdadero cristiano se conoce cuando, en lugar de ser él el primero, está esperando que los demás sean primero. Porque él entiende que los primeros muchas veces serán últimos. Y los últimos serán primeros. Jesús enseñaba y decía, cuando te sientes en la mesa de un banquete de un hombre importante, no te sientes en el lugar más importante. ¿Sabes por qué decía Jesús? Jesús, porque si viene alguien que es más importante que tú, el amo de la casa, debe decir, ¿por qué me dijo que te sientes en la mesa? Sítate allá atrás, por favor. Venga, usted, vas a pasar el ridículo más grande. Sítate atrás. Y cuando el dueño de la casa te reconozca que estás atrás, ven y él mismo te va a honrar y te dice, ábrancito, sálganse ustedes mugrosos. Venga, usted acá, siéntese. A mi lado. ¿Se va entendiendo lo que voy a ir diciendo? el principio de dar es diferente nuestro primer paso no es recibir como el mundo nos enseña en la sociedad de consumo sino el primer paso del triángulo de Dios es diga conmigo dar dar denle la palabra algunos están durmiendo la lluvia descubrimos entonces que al dar la segunda esquina del triángulo es cuál es la segunda esquina dar recibir gastar que también hay se puede gastar si pero es el tercer ángulo de ese triángulo cristiano que vive bajo el triángulo financiero de Dios recibe más de lo que dio ese es el fruto de dar primero a Dios y darle honor a Dios cuando recibimos ahora si pasamos al último elemento del triángulo que es gastar vamos a ir hablando de los tres aspectos el principio del dar Efesios 4.28 búsquelo ahí en su Biblia Efesios 4.28 voy a quitarme esto que ya me dio cálculo Efesios 4.28 el que robaba dice no robe más si no trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que fíjese lo que dice no dice que tenga para vivir sino dice para que tenga que compartir con el que padece necesidad o sea el ladrón le dice deja de robar trabaja más bien produce y cuando tú produces lo primero que tienes que entender es que tienes que dar porque hay una ley escúchame bien en las cosas espirituales que funciona así dijo todo lo que el hombre siembra eso mismo cosechará si tú siembras amor ¿qué vas a cosechar? ¿alguna vez vas a recibir palos y discordia división traición? sí, seguro pero normalmente vas a recibir amor si tú eres una persona agria osca tosca y de repente hasta mezquina nunca gastas nada que cuando vas a comer tú eres el primero en que dices perdón me voy al baño el viejo truco uy me olvidé la billetera y otra vez los amigos están ahí otra vez los amigos y otra vez los amigos hasta el punto que los amigos dicen ¿y este cuándo va a pagar? no te vaya a pasar como le hicimos a un amigo que siempre salimos a comer y este nunca podía nunca podía nunca podía hasta que un día nos pusimos a comer este lo vamos a curar nos fuimos a comer a un restaurante pedimos pero barbaridad hasta de más pedimos y el otro estaba contento y pedía también el bastante hasta que uno dice empezó a toser este voy a ah yo lo agarro y le digo a ver ven ven te voy a ayudar nos fuimos y nos salimos ya le habíamos dicho al mozo ya estábamos con un paulaco el mozo y entonces cuando sale el tercero sale el cuarto se quedó solito y no veníamos y no veníamos nos estamos parados al frente de la esquina mirando al restaurante y cuando vemos al mozo que le empieza a levantar los brazos nosotros no reíamos porque tuvo que dejar su reloj tuvo que poner los pocos el poco distrito que tenía se puso lo mandaron a lavar platos después nosotros fuimos pagamos pero lo hicieron lavar platos nosotros pagamos la cuenta le dijimos vamos a pagar nosotros pero queremos que él sienta el rigor cuando salió cuando salió de lavar los platos y ¿cómo te fue? me dejaron solo somos bandidos ya no son mis amigos digo ¿cuántas veces le dijimos tú nos hiciste lo mismo? lo hacemos para que aprendas porque eres nuestro amigo y ya pagamos la cuenta no debes nada me hubiera dicho antes me hicieron lavar hasta la soya tuve que rascar mira mi mano me decía hay gente que es así que en un principio le cuesta dar porque no entiende que el principio de dar es como el principio del cultivo hay que dar para recibir si tú no das y fíjese ahora la pregunta es ¿a quién hay que dar? Jesús prometió felicidad por ejemplo en dar más que en recibir Hechos 20-35 dice en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo más bien aventurado es dar que recibir Hechos 20-35 subrayalos si tú eres devota de la Virgen del Puño veo siempre estás así cerrada cerrado nunca das nada no das ni la mano cuando saludas te preguntan la hora ni la hora te gusta dar porque no te han enseñado a dar cuando dicen buenos días que le ves de buenos nada das tú ni una sonrisa a ver dime una sonrisa alguna le cuesta sonreír hasta sonreír le cuesta una sonrisa darle a la vida le cuesta sonreír ahora la vida dice queremos dar es más feliz dar que recibir uno es cierto que eso nos pasa a los que somos padres cuando éramos solteros pensábamos todos en nosotros los mejores botines para jugar fútbol los mejores shorts mejor ropa deportiva el mejor carro el mejor combustible y buscamos el descapotable convertible las llantas y todo lo mejor y pensamos en eso pero cuando nace el hijo uno dice wow ¿qué pasó acá? estoy gastando mucho en pampers mira pampers 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 herber 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 que la sillita que la cunita que la ropita es mucha plata dice este muchacho me está saliendo un ojo de la cara pero uno empieza a decir pero lo hago con gusto porque es mi hijo y entiendo la dimensión que cuando le traigo un juguete ya sin que él te pida porque a veces ni te pide está lleno de juguetes pero tú sientes el placer de traerle uno más porque de repente hasta ni tú has tenido y tú no quieres que la experiencia que tú tuviste la tenga tu hijo tú quieres que el cambio y sea mejor que tú cuántos quieren eso como papás usted no quiere que pase por lo que usted pasó usted quiere más bien rodearlo de lo mejor aun sea privándose usted esa es la naturaleza divina y eso es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos que primero debemos dar para poder recibir dar hay que dar tenemos que aprender a dar nuestro dar se mide por lo que recibimos de Dios no al contrario muchos dan porque quieren recibir de Dios y esto es diferente nosotros damos más bien porque ya hemos recibido de Dios el amor ¿hacia dónde debemos dar? en primer lugar debemos darle a Dios ya Adán dijo al principio y no voy a demorar mucho en este pasaje en Malaquías 3.10 si usted conoce de la Biblia usted sabe este pasaje Dios le está demandando y dice traigan los diamos a la folia y hay alimento en mi casa y probadme ahora en esto dice el Señor de los ejércitos a ver si no abro ventanas de los cielos y derramos sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde tú das hermano el Señor de lo que tú das te multiplica y te va a dar tal vez no en dinero porque alguno dirá yo pongo entonces 10 dólares y voy a sacar 100 dólares ¿así funciona pastor? no es así Dios va bien te dice si tú das ahora tú no sabes que en estos días tú te puedes enfermar tú no sabes que alguien está buscando para chocar tu carro tú no sabes y Dios te guardó solamente evitó gastos innecesarios en tu vida solamente porque tú diste al Señor y Él te guardó Él te protegió hasta te guardó la vida alguno habrá acá que Dios le guardó la vida que lo salvó de un accidente alguna vez ¿y sabes por qué? hoy qué suerte que tuviste te dicen no es suerte es la bendición de Dios cuando tú le das a Dios Dios siempre lo va a tomar en serio porque Dios es un Dios legal y en términos Él va a ver lo que tú estás haciendo si es correcto lo que tú estás dándole a Él en segundo lugar hay que darle a los pobres a los necesitados a los que están en necesidad alguna vez usted de repente ha sentido que hay personas usted de repente ha sido una de ellas que tremendo carro tiene en la puerta pero ni gasolina tiene para moverlo ¿ya ha pasado? tiene buen trabajo y todo y a veces ha llegado a un sobregiro un sobregasto y no tiene cómo y anda pidiéndole a los paisanos a los amigos a los parientes me das un 20 no tengo ni para la gasolina y si no tiene para gasolina no tiene para comer menos tiene para comprar una batería anda ahí con los cablecitos pidiendo a los demás que le den corriente ¿cuándo le ha pasado esa alguna vez? ¿ya o no?